Juntos estamos haciendo lo que hay que hacer. Plazoleta Centenario. Calle Chiclana. Barrio Alvear. Avenida Ernesto Padilla. Obra histórica. Pavimentación e iluminación. Barrio Aconquija. Es una ciudad que se desarrolla. Remodelación de Aeroclub Concepción. Gas natural para mil familias. Junto a vos. Pavimentación. Barrio Terminal y San Nicolás. Calle Chaco. Barrio Sarmiento. Juntos estamos haciendo lo que hay que hacer. Pavimentación. Iluminación. Veredas. Agua potable. Cloacas. Gas natural. Arbolado. Hoy Concepción es una ciudad que se desarrolla. Estamos junto a vos. Calles, laceras, uspayata, corrientes, costanera, barrio Terminal y San Nicolás. Plan Habitat. Barrio San Expedito. Municipalidad de Concepción. Estamos junto a vos construyendo una nueva concepción de ciudad.